Nos olvidamos un poco de esa frustración que tuvimos en la Copa y ya meternos de llenos en el campeonato, en la Copa Argentina cuando nos toque. Y la idea es tratar de pelear hasta el final, sabiendo que hay un parate ahora en junio, que quedan creo que 4 o 5 partidos. La idea es tratar de terminar de arriba y después para arrancar el segundo semestre estando arriba y tratar de pelear el campeonato. Entonces el objetivo que tenemos en este año, sabiendo que tampoco se juega la Sudamericana y tenemos un plantel bastante amplio como para estar bien, para trabajar bien en la semana y encarar los partidos de fin de semana de la mejor manera como siempre. Nos queda el campeonato, no nos podemos fallar a nosotros, no le podemos fallar a la gente, al club. Sabemos que es un, y siempre lo digo que es una realidad, es un equipo grande que no podés dejar de pelear cosas. Entonces tenemos el campeonato y la Copa Argentina que vamos a jugar en algunas semanas el primer partido y tratar también de poder llegar otra vez a la final de la Copa Argentina, que es algo que quedó pendiente, que tuvimos en una final y no fue de la mejor manera. Y también es una copa linda como para ganarla. Así que nada, el equipo está mentalizado. Ya dejó el tema de la Libertadores atrás y piensa solamente de acá para adelante. Algunos dicen que el equipo es muy defensivo, otros dicen, escucho, ¿no? Que otros dicen que el equipo está bien, que otros dicen que el patón se tiene que ir, otros dicen que no, que él nos dio la copa, que tal jugador está bien. También los jugadores y el cuerpo técnico están acostumbrados a eso y tienen que... Y no, te tenés que adaptar al juego, acá es así, entonces te tenés que adaptar así. Sabés que vivís y convivís con las críticas. Entonces por eso cuando estás bien no te tenés que creer que sos el mejor y cuando estás mal que sos el peor. Después con respecto a lo del patón, si es defensivo o no, la copa se ganó así, yo lo dije. Se ganó con dos líneas de cuatro, un media punta y un punta y se pudo ganar esa copa que tanto deseábamos. Y a veces hay partidos que ves al equipo que está un poquito más plantado atrás, otras veces un poquito más adelante, tiene más llegada que otros partidos, pero eso es según lo que vemos por ahí los jugadores dentro del campo y tratamos de hacerlo, pero no pasa por el patón. Cuando un equipo no anda bien, que no es el caso este, puede tener partidos buenos, como te dije, malos, pero va a caer siempre sobre el entrenador. El día que, no sé, puede pasar que el entrenador no está y ya empieza a caer sobre los jugadores. A veces siempre es más fácil que se vaya un entrenador y no que se vayan 30 jugadores. Entonces siempre cae, siempre por el entrenador. Y obviamente a veces también se agarran con jugadores puntuales, pero eso es normal según el rendimiento de cada uno. Creo que eso en este equipo no pasa porque creo que estamos bien y todos los compañeros dejan lo mejor en cada partido, puede salir o no, pero la idea y la actitud siempre está y eso la gente lo reconoce también. Creo que cuando el último partido con Danubio que se perdió, la gente aplodió y se dio cuenta de todo el esfuerzo que había hecho el equipo y ellos son los que nos acompañan, los que nos siguen, los que nos alientan. Siempre lo dije, ellos son el pulmón, el corazón de este equipo, en las malas, que fue en el 2012 y en el 2013, 2014, que vinieron las buenas. Y estamos muy agradecidos a eso. Entonces cuando hay una crítica la tenemos que tomar como que es la gente, que obviamente quiere lo mejor para el club, pero bueno, tienen derecho a opinar.